hola estimados amigos que tal como están por ahí gustan saludarlos amigos servidor Nelson por aquí saludando los amistades en esta oportunidad déjenme contarles de que nos vinimos toda la familia directamente llevamos un pequeño recorrido vamos pasando por acá por estos mil pales bien hermosos así es de que aquí vamos con toda la familia por ahí le vamos a echar una media vistacita por aquí va estelita mija 7 para allá por ahí hay de que saludarme el público débil yes Nelson saludos dígales por ahí a la hora fresca así es de que por ahí están les va a tirar una media vistazo ahí en lo que se logra contemplar por ahí vamos a hacer una pequeña pausita amistad pequeñita pequeñita así es de que miren amistad así es de que miren se acuerdan de la milpita que vieron algo chiquita miren hace tiempito hace hace como una vez miren está grande grandísima ahora a la altura de los colados para acá para acá para acá para acá para acá qué estilada cómo estaba hija sí tiene que saludito y agradecimiento de un pez vele para allá vele para allá vele para allá vele vele para allá vele vele para allá vele sal vele 8 días más ya hay olor sí hoy tiro para acá así es de que hoy estoy yo por ahí grabando tan hermoso los lotitos vayos lúzcalos por ahí los cortos no allá para allá para allá allá aquello tiene por el lado de atrás vaya viendo estos otros de enfrente para tener una milpita nosotros así oye y si amistad de las tierras aquí hay como para hacer cultivos pero pero decirles de que este yo por mi condición no puedo trabajar acá no que aquí hay tierras así como para hacer cultivos así son humedades las mayorías de terrenos hay de que vamos a hacer una pausita por ahí amistades por ahí quedate bien y miren amistades este otro costado ya está la milp en el lote miren miren qué chulada en este costado ya está la milp en el lote chulada 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 amistad por ahí déjenme el link por ahí seguimos ahí en la caminata solo que no queremos caminar de este espacio tan hermoso por ahí continuando con el recorrido por aquí vamos a Pasite Tortuga haciendo ahí estaciones que la verdad que no nos abunda el caminado miren que hermosos los cultivos aquí amistades podrán observar bonito, bonito amistades miren que ahí vamos poquito a poco recorriendo poquito a poquito que ha hallado leirecito por ahí levátenme la mano esta es la vez que logra ver hasta ahí hay de que continuando con el videito amistades por ahí habíamos hecho una estacioncita y pues decirle amistades de que nos detuvimos porque siempre en la playa habíamos encontrado quizá probablemente estas cositas creo que todos los conocen de donde hacen las pulseras para los niños cuando tienen empujo o cualquier cosa ha sido tradición desde hace mucho tiempo ojo estos son los famosos ojos de venado que le llaman pero no habíamos encontrado una mata hasta el día de ahora encontramos de donde provenían si los hallábamos en la playa hasta y los recogíamos pero no encontraba esa es la flor esta es la flor de adorno que ajé o qué no se ve la flor por ahí de adorno que ajé esta es la flor no la actora de la vaina ya les voy a enseñar las vainas amistades cuando están secas y cuando están ya enseñar el producto ese ya es el producto ya el que venden ya con pulsera esta es la vaina miren cuando está verde miren el famoso venado lo único que no se puede tocar que tiene tuna y esta de acá miren son los churros que echa donde echan las semillas yo he visto que en partes donde hacen cosas como 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 decirle pulseras y todo eso compran esta semilla que es esta miren por acá está una ya saliendo ya pero lo triste es sacar las que tiene tuna miren ahí está miren entonces si usted ha comprado alguna ha visto que en tradiciones siempre se les compran pulseritas a los niños y llevan estas cositas como ojos de venado miren cómo está la parrona ay es una parra inmensa todo esto miren la verdad que espérenme están ahí miren ahí está otra abriéndome espérenme ajá espérenme miren cómo está enseña primero la vaina cerrada ajá ahí está cerrada espérenme está cerrada muéstrala donde está abierta y ahí solo se abre así va pero tiene tuna hoy bótelas abajo bótelas abajo no esta no fíjese ya la botó ya la botó mire no no muéstrala nosotros en la playa la recogíamos ya con esas vamos a la playa ya recogíamos la recogíamos y aquí no sabía donde venía no conocíamos la mata el río cuando llega se la lleva pero mire hay también el montón aquí está el montón abriéndome mire que chulada y aquí están tiernas miren amistad aquí están unas ya abiertas lo único que tienen tuna hay de que por ahí amistad si hay alguno que quiera hacer pulseras póngase en contacto por ahí aquí le llevamos 7420-5236 por ahí decíletela vamos a venderles este el producto vamos a venderles el producto al duro 7420-5236 por ahí pueden llamar pueden llamar y les venimos a vender los ojos de venado para que hagan pulseras entreguen todo el país si este proveedores 100% de ojos de venado digo usted ay dios mío nos alegramos Nelsito deme el yes se espinó poniendo las huellas si poniendo las huellas que así se quita la tuna con el polvo caliente pero la flor de la flor de esta de los venados allí queda si y esto esto es el resultado de la flor ah pues si amistad por ahí ahorita no proveedores en la propia cosecha de ojos de venado por ahí pueden llamar el número 7420-5236 y ahí este podemos hacer las pulseritas también le ponemos el salvador XD así es para cuando tengan niños con pujo o algo por el estilo bueno ahí el cadiquí en la creencia si amistad no la verdad que es como chascarrillo pero pero si decirles de que así es como se ha acostumbrado de tradiciones anteriores espinas se espinó dice Nelson hay de que vamos poco a poco amistad quédense por ahí que vamos a hacer un segundo video por acá nos vamos a quizás a perder en estos comunes ahí vamos poco a poco si por ahí quedate mira esta en la portada ahí ahí este ya por ahí por ahí este que se vean las cajetitas hay de que saluditos y bendiciones amistad gracias por siempre estar pendientes estirar la manita estirar la manita hoy si bastante esos de venado saluditos y bendiciones el palito es de ahí por ahí hoy si bien Gracias.